Dios te dice hoy, escucha muy bien este mensaje. En cambio, deja que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Efesios capítulo 4, verso 23. Querido hijo mío, en este momento de comunión contigo, quiero que comprendas profundamente cuánto te amo. Soy tu Padre Celestial, el Creador del Universo, y mi deseo más profundo es verte florecer y vivir una vida que esté en plena conformidad con mi voluntad. Mi amor por ti es infinito y estoy constantemente buscando formas de acercarme a tu corazón y tu mente. Mi palabra, la Biblia, es un tesoro de sabiduría divina y orientación que he puesto a tu disposición. En Romanos capítulo 12, verso 2, te animo a que no te ajustes a los estándares y patrones del mundo que te rodea, sino a que seas transformado a través de la renovación de tu mente. Este no es solo un consejo, sino una invitación a un proceso profundo de cambio interior. Es una llamada a llenar tu mente con pensamientos y actitudes que reflejen no solo mis deseos para tu vida, sino también mi propio carácter. Debes recordar que te he creado a mi imagen y este hecho tiene un propósito profundo. Mi deseo es que tu mente refleje los valores eternos que son la base de mi reino, amor, gracia, perdón y misericordia. Para lograr esto, necesitas permitir que mi Espíritu Santo trabaje en lo más profundo de tu ser, transformando cada pensamiento y actitud que no esté en línea con mi amor y mi verdad. Las preocupaciones y las ansiedades del mundo pueden llegar a ser abrumadoras, pero no debes permitir que te controlen. En lugar de ello, te animo a buscar mi paz, una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que proviene de una relación profunda y confiada conmigo. La encontrarás en medio de la meditación constante, en mi palabra, día y noche. Al sumergirte en las Escrituras, encontrarás dirección, consuelo y la renovación de tu mente. Siempre estoy a tu lado, dispuesto a ayudarte en este viaje de renovación. Puedes confiar en mí y en mi palabra para encontrar la fortaleza necesaria para cambiar tus patrones de pensamiento y vivir de acuerdo con mis planes. Estoy aquí para sostenerte en momentos de debilidad y para celebrar contigo cada victoria. Nunca estás solo en este proceso porque soy tu Padre amoroso y fiel. Querido hijo, te amo más allá de lo que puedas imaginar. Y mi deseo es que experimentes la plenitud de vida que solo puede venir a través de la renovación de tu mente. Juntos podemos cambiar tus pensamientos y transformar tu corazón, de modo que reflejes más y más mi amor y mi gracia en este mundo necesitado. La renovación de la mente es un proceso continuo y transformador que implica un cambio en la forma en que pensamos y procesamos el mundo que nos rodea. A menudo, estamos influenciados por las corrientes del mundo que nos llevan a pensar en términos de egoísmo, materialismo y ego. Sin embargo, como creyentes, estamos llamados a un estándar más alto. La palabra de Dios nos insta a llenar nuestras mentes con cosas verdaderas, nobles, justas, puras, amables y dignas de elogio. Esto significa que debemos ser selectivos con lo que permitimos que entren nuestras mentes. ¿Qué tipo de programas de televisión o películas estás viendo? ¿Qué tipo de libros estás leyendo? ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo con los demás? La renovación de la mente también implica un cambio en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. En varias ocasiones, somos nuestros críticos más duros, llenando nuestras mentes con pensamientos de inferioridad, culpa o inadecuación. Pero Dios nos ve como sus amados hijos, creados a su imagen y con un propósito divino. Para renovar tu mente según la Biblia y el pensamiento cristiano, comienza por sumergirte en la palabra de Dios a diario. La lectura y la meditación y las escrituras te ayudarán a entender la verdad y a conocer la voluntad de Dios. Además, ora constantemente para que el Espíritu Santo te guíe y transforme tus pensamientos. Recuerda que la renovación de la mente es un proceso gradual y que requiere disciplina y perseverancia. Pero con Dios a tu lado, puedes experimentar una transformación profunda y duradera en tu mente y en tu vida. Querido hermano, te invito a orar. La oración es un puente hacia la presencia de Dios, donde puedes encontrar fortaleza, consuelo y dirección. No importa cómo te sientas, Él siempre está dispuesto a escucharte. Oremos juntos y experimentemos su amor y su guía. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu amor incondicional y por el deseo que tienes de renovar nuestras mentes. Hoy venimos ante ti con corazones abiertos, deseando ser transformados por tu Espíritu Santo. Sabemos que no podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero confiamos en que tú puedes cambiar nuestros pensamientos y actitudes. Perdónanos por las veces que hemos permitido que pensamientos negativos, impuros o egoístas llenen nuestras mentes. Te pedimos que nos limpies y nos renueves desde adentro hacia afuera. Ayúdanos a llenar nuestras mentes con pensamientos que reflejen tu carácter y tu voluntad. Dios, danos la fuerza para resistir las influencias negativas del mundo y para ser selectivos en lo que permitimos que entren nuestras mentes. Ayúdanos a meditar en tu palabra día y noche para que podamos conocer tu verdad y vivir de acuerdo a ella. Ayúdanos a ver que somos tus hijos amados, creados a tu imagen y con un propósito divino. Que nuestra identidad en ti sea la base de nuestros pensamientos y acciones. Te agradecemos por tu gracia y tu misericordia y confiamos en que a medida que renovamos nuestras mentes, según tu palabra, experimentaremos una transformación profunda en nuestras vidas. Padre Celestial, seguimos orando por la renovación de nuestras mentes. Sabemos que este proceso es continuo y que necesitamos tu ayuda constante. Te pedimos que nos des la sabiduría y el discernimiento para tomar decisiones que estén en línea con tu voluntad. Ayúdanos, oh Señor, a ser conscientes de nuestros pensamientos, a examinar detenidamente cada idea que se cruza por nuestras mentes. Permítenos discernir aquellos pensamientos que se alejan de tu verdad y de tu voluntad para nuestras vidas. Concédenos que podamos tomar cautivos estos pensamientos erróneos, sometiéndolos a tu autoridad y reemplazándolos con la verdad que emana de tu palabra. En medio de las dificultades y los desafíos que enfrentamos, te pedimos, Padre, que nos otorgues la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Que esta paz inquebrantable reine en nuestros corazones, recordándonos que en ti encontramos refugio y seguridad, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Damos gracias, Dios misericordioso, por tu presencia constante en este viaje de transformación. Confiamos en que tu Espíritu Santo continúa obrando en nosotros, guiándonos y renovando nuestras mentes para que reflejen cada vez más la imagen de tu Hijo amado Jesús. Encomendamos nuestras vidas y nuestras mentes a ti, reconociendo que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Te alabamos y te glorificamos, confiando en que tu poder se manifiesta de manera perfecta en nuestras debilidades. Por último, queremos darte las gracias por darnos este valioso mensaje que nuestro corazón necesitaba escuchar. Gracias, Señor, por ser tan bueno, tan amoroso y por siempre querer lo mejor para nosotros. Permítenos alabarte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, te presentamos nuestras oraciones y confiamos en que tu voluntad se cumplirá en nuestras vidas. Amén y Amén. Querido hermano, la renovación de la mente es un proceso fundamental en nuestra vida cristiana. Un camino hacia una mayor conformidad con la voluntad de Dios. Al tomar tiempo para reflexionar, orar y sumergirnos en su palabra, estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros, transformando nuestros pensamientos y actitudes. Te animo a seguir este camino de renovación y a compartir este mensaje con otros que puedan necesitarlo. Si este devocional ha sido significativo para ti, te invitamos a darle me gusta, suscribirte para más inspiración y compartir este mensaje a través de WhatsApp para que juntos podamos llevar la luz de la fe y la transformación a más vidas. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! ¡Gracias!